¿Qué tal? Buenas tardes. Jorge Elías López para Buenos Días Deporte. Viene un partido importante para la ciudad, profe, clásico antioqueño, frente a Atlético Nacional, Medellín visitante, y voy a arrancar por ahí. ¿Cómo se lo imagina? Esto teniendo en cuenta que son panoramas muy diferentes, el del Deportivo Independiente de Medellín y el de Atlético Nacional, Nacional un poco más oscuro, Medellín tranquilo por lo que se hizo el fin de semana, por cómo viene caminando en el campeonato, ¿cómo se imagina el escenario, profe? Y esa consultica aparte, en el tema médico, ¿qué podemos decir de pronto de Felipe Pardo, de Deiner Quiñones, de Daniel Londoño, que son los hombres que no hemos visto últimamente en el equipo? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Primero decir que es un clásico, que no es un partido más, que vamos a tratar de jugarlo como hemos jugado todo el campeonato y tratar de ganar, que es también lo que va a tratar del rival. Y en este juego, porque es un juego, ojalá que salga un buen espectáculo, ojalá que los que concurran disfruten, y así algún día podemos llegar a que estén otra vez las dos hinchadas. En cuanto al panorama de uno u otro equipo, nada tiene que ver, casi nunca tiene nada que ver con los resultados. Es un partido en el que los favoritos dejan de ser favoritos, los que no lo son, después terminan siéndolo. Bueno, tengo algunos ya jugados y también dirigidos, y lo digo, creo, con la propiedad que da los que viví. Es un clásico, se vive como tal, se disfruta o se sufre como tal después de él también. En cuanto a lo sanitario, Pardo se resintió otra vez, está más lejos de estar en la convocatoria, porque, o sea, desde que nosotros llegamos acá, él no ha podido completar cinco sesiones de trabajo seguidas. Y bueno, esa es la noticia mala, de que no está a la orden ahora, ni avisoro cuándo, porque no ha entrenado. Y Deiner ya está a la orden, está entrenando a la par de sus compañeros. Londoño hoy vamos a ver si está a la orden también y entrena a la par de sus compañeros. Marmolejo ya está en cancha, no entrenando normalmente, pero caminándola y dándonos la alegría a todos de que es un compañero tan querido y que, bueno, está más cercano en el tiempo a poder algún día volver. Ese más o menos es el panorama. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Santiago Yepes y ahora 13 Noticias. Si bien el juego se analiza desde un concepto integral, ustedes como técnicos tienen la facultad de identificar las ventajas en un partido, más que todo en ese que es un clásico. ¿Usted qué ventaja o qué zona de pronto ha identificado que este nacional pueda tener vulnerable, teniendo en cuenta también que el arquero titular de ellos no está por llamado a la selección? También hay algunas bajas por lesión y convocatoria a los Panamericanos Sub-23. Ese punto que usted diga, acá puedo tener una ventaja significativa en este clásico, teniendo en cuenta que es un clásico. Muchas gracias. Yo hago un análisis en el cual le trato de dar a mis jugadores un informe del equipo rival donde están las fortalezas y debilidades siempre y siempre digo que uno o por lo menos tratar de convertir esas fortalezas de ellos también en debilidades. A veces se da, a veces no, porque el rival juega y en este caso el rival es un muy buen equipo con muy buenos jugadores que aunque alguno no juegue hay otros atrás que tienen la categoría y por algo integran esa anónima. No veo, yo las ventajas las veo si veo hacia mi equipo siempre, o sea, si mi equipo está en plenitud, si están convencidos de que tenemos que ir por la victoria, si están convencidos de que este es un paso importante, ahí es que miro pero hacia el rival no podría nunca nunca ser tan atrevido de decir tengo una ventaja por esto, la verdad. No porque no, el fútbol no pasa así, no ocurre así, o sea, el fútbol cuando vos crees que a aquel le falta la figura el que lo suplanta es el mejor, entonces no veo que pueda, no me ha pasado, ¿verdad? Y entonces como no me ha pasado todavía no voy a esperar ventajas de las ausencias, hay que preocuparse de las presencias. Profe, buenas tardes. Profe, usted dijo que todavía no están clasificados, los puntos los tienen o están muy cerquita del umbral de los 30 para ya clasificarse al octagonal, bueno, al grupo de los 8. ¿Qué le falta a su equipo y que van a trabajar no solo para este clásico sino para los próximos cuatro partidos que le faltan pensando no en esos partidos sino en la fase final del torneo? Bueno, es que he intervenido en algunos campeonatos anteriores y en algunos se clasificaba con 28 y otros se clasificó con 31, o sea, hasta que no estemos clasificados no puedo decir que estamos. Sé que ahora con esto de la inteligencia artificial que algunos dicen que la inteligencia artificial vaticinó que hay tres clasificados, cuando yo vea a alguno con inteligencia artificial jugando ahí adentro me voy a llevar por ellos. Mientras tanto el jugador de fútbol es el que tiene la última palabra y nunca nadie puede saber si un equipo gana todos los partidos o pierde todos. No lo puede saber, este juego es imprevisible, es líquido, lo vuelvo a decir. Metés la mano acá y cuando querés agarrar el agua se te fue entre los dedos o líquido y allá te surgió una ola expansiva que te afectó el resto. O sea, el fútbol es así. Entonces, por eso me defiendo de mi concepto anterior que con 29 puntos yo no sé si estoy clasificado. Hasta que no estemos, a mi equipo le digo no y hay que ganar este partido. Y después a lo que se avisó ahora me preguntaste cómo me... Perdón que me... Claro, si piensa ya en los últimos partidos, en los cuartos de final que va a ser pues por cuadrangular, ¿qué le falta a su equipo o qué tendría que cambiar su equipo para la fase final del torneo? Ah, nos falta mucho. Sí, nos falta mucho porque primero hay que jugar estos partidos que son unos cuantos, llegar sanos, llegar todos bien, llegar fuertes a esas finales y después enfrentar cada partido. En un fútbol que es tan, tan competitivo como el colombiano y que es tan parejo y que ya me ha enseñado que es así. Ojalá, ojalá que estemos fuertes en ese momento pero nos falta mucho, sí, todavía. Y nos falta mejorar a nosotros como equipo también. Hay fases o momentos del partido en los cuales nos está faltando algo, ¿verdad? Tenemos, creo, muy importante ganado conceptos de juego que se están repitiendo en la mayoría de los partidos se han repetido y que nos ha hecho competir bien con todos los rivales, con todos absolutamente nosotros hemos competido bien. Pero, por ejemplo, la falta de precisión o de definición en la última zona es una cosa que nos ha condicionado algunos resultados. En eso tenemos que mejorar. Cordial saludo, profesor Alfredo Arias. Les habla Juan Pablo Rúa Jiménez de aquí en 3D MUNEREDISMAN Radio. Técnico, ¿qué satisfacción le deja tener en este momento a Jairo, a Ricaute también? Y sobre el funcionamiento, si en algún momento ha pensado en poner a Andrés Ricaute en primera línea sabiendo que lo puede utilizar también de 10 y de primera línea. Gracias. ¿Vos te referís a primera línea en el medio campo más retrasado? Atrás de ahí. Bien. hoy día hay tanta tanto lenguaje diferente en el fútbol que no, pero está bien, o sea, pero te tengo que preguntar porque viste que un día escucho tercios, después escucho cuartos, después escucho cuadrantes, después escucho carriles presionantes, zona presionante, zona presionante. Es una cosa que la verdad voy a tener que contratar una de esas inteligencias artificiales en un momento para entender más el fútbol. Estoy feliz porque querría que todos mis jugadores estén sanos. Cuando llegamos había tres o cuatro con lesiones graves, ¿verdad? Y venían ya de meses parados. Se han ido recuperando, los hemos ido integrando los minutos que podemos darles, equivocados o no en lo que decidimos, algunos de ellos los estamos poniendo 30 minutos, 40, a otros empezamos poniendo los 10. Yo lo digo abiertamente porque como se los he dicho a ellos no hablo en público algo que no, en este caso, ¿no? Estoy feliz por ellos que están a la orden, pero también sé que no están al 100%. pero bueno, es un parecer mío y con los minutos y con el paso de los partidos ojalá que lo logren pronto porque son jugadores muy, muy capaces que nos pueden dar mucho. Si he pensado poner a Ricaute en esa zona de medio campo más retrasada que ya jugó en el tiempo que estaba David, lo hizo muy bien, sí, también lo he pensado. Yo le he dicho en los últimos partidos a Andrés que observara el partido de afuera porque creo que está en la etapa de madurez y su inteligencia natural para el juego que observara el partido y que cuando yo lo pusiera él decidiera en cancha dónde ubicarse posicionalmente porque jugamos un juego de posición y desde ahí que decidiera él. Le he dado esa libertad. Así que sí, si he pensado si le toca jugar al lado del arquero y saca la pelota jugando que lo haga. Hola profe, José Luis Alarcón ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted cómo está? Yo excelente. Bueno profe, me alegro igualmente. Profe, le quisiera preguntar por un tema muy sensible y es el caso de David Loaiza. ¿Qué ha hablado usted con el jugador? ¿Cómo lo tomó esta noticia, esta situación y sobre todo la falta que un elemento como David Loaiza le hace hoy a su equipo justamente en esa zona? Primera línea, línea de contención, llámese como se llame la línea, pero que le hace falta un jugador como ese al Deportivo Independiente Medellín. Bien. Podría ampararme en que consultes con cosas pero voy a contestarte. Voy a tomar el riesgo y voy a contestarte porque creo que lo merece David. Lo que voy a decir. David ha sido tan importante para nosotros desde que llegamos que era titular prácticamente indiscutido y lógicamente que el equipo ante una falta lo hemos sentido. Lo han hecho muy bien quienes lo han suplantado pero nadie es igual que nadie. Él lo había hecho muy, muy, muy bien. Eso en favor de su trabajo profesional. El dolor que me que siento sinceramente de lo que pasó con David, ¿verdad? pero es un mensaje para todos los deportistas porque acá no hubo ninguna malintención. ¿Verdad? Acá no hubo ninguna malintención. Acá hay un error y y bueno las consecuencias veremos cuáles son. Ya son malas desde que se les suspendió. El apoyo total para él de mi parte el deseo de que de que pronto pueda volver y y el reconocimiento a su labor profesional y a su labor como persona dentro del equipo porque no ha faltado un solo día desde que pasó esto. Ojalá que que tenga premio a esa a esa constancia. Profesor, buenas tardes. Juan Carlos Arisizaba de Alrojo y Radio de Onda de la Montaña. Dos preguntas, profe. La primera ¿siente usted que por la cercanía todavía está cerca lo que ocurrió en Copa Colombia el enfrentar justo Atlético Nacional que es un partido muy distinto para la hinchada le genera un nivel de exigencia superior o es como afrontarlo sin ningún inconveniente como que no hubiese ocurrido lo que pasó antes? Y lo otro, ¿usted espera un Nacional distinto con algo diferente por el cambio de entrenador? porque sería normal pensar que Nacional iba a hacer esto o aquello o lo otro con el técnico que venía pero con ese técnico nuevo que tienen ahora de pronto usted espera que él le inyecte algo distinto en el poquito tiempo que tiene con el rival. Muchas gracias es bueno que me hayas preguntado una vez no sabes si si aceptar esas preguntas o no pero es bueno que me hayas preguntado yo siento una enorme todavía tristeza y dolor y vergüenza de lo que pasó en el partido con Cucuta y sé que mis jugadores también la única manera que conozco en el fútbol de sacarse eso es con fútbol por suerte tuvimos dos días y medio después el sacarnos esa espina y jugar ante un rival que sabíamos que venía haciendo muy buenos partidos con todos y lograr el triunfo pero no por lo menos en mi caso y sé que en el de mis jugadores tampoco dejamos de sentir la rabia la tristeza de que se nos escapó una muy buena oportunidad pero todo es aprendizaje todo es aprendizaje y ojalá que lo podamos ese aprendizaje consolidar en esta nueva competencia que tenemos o la competencia que ya estábamos teniendo y que nos sirva que vamos a tener más días de descanso que vamos a tener más días para analizar que vamos a y bueno que nos fortalezca para definir y cuando nos toque una definición de ese tipo podamos estar a la altura en cuanto a atlético nacional mi mayor respeto por el rival siempre en este caso el clásico rival el rival de patio que hace que el partido sea muy especial y que hace que que solo podemos podamos pensar en ganar no sé qué va a pasar con ello lo que quiero lo que quiero es poder soñar lo que va a pasar con nosotros y me ilusiona mucho lo que mi equipo pueda dar muchas gracias gracias finalizamos de semana la rueda de prensa recojamos y nos vamos todos juntos por favor los ubicamos en el lejos